Es para La Mole y para Adrián Marcelo, estos comediantes que bueno, ya empezaron a demostrar su enojo a través de redes sociales, luego de que les fueran canceladas las presentaciones que tenían pautadas, empezando por Zapopan, continuando con Ciudad de México y terminando con Mérida por promover y generar la violencia contra las mujeres. Imagínense, pues todo tiene su consecuencia, Adrián Marcelo también cometió muchos errores, dijo muchos comentarios desatinados dentro de este reality y aquí están las consecuencias.